Shooting Sports Spain, hoy con Juan Pablo Abascal, deportista, residente aquí en Cataluña, España. Juan Pablo, ¿qué tal? Marc, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un honor compartir esta entrevista contigo. Para nosotros es un placer estar que estés aquí hoy con nosotros. Es un gusto y la verdad que, bueno, gracias, gracias por aceptar esta invitación que sé que tienes la agenda muy agitada. Gracias, Juan Pablo. Antes de nada, Juan Pablo, para coger un hilo conductor, ¿cómo te inicias en este mundo tan apasionado del IPCC? Bueno, es una larga historia. Básicamente yo me inicio con el tema de disparar desde muy pequeño con mi padre, mi hermano, mis primos, haciendo competiciones, ya ves, del tema familiar. De ahí me empiezan a hacer la espinita esa, empezar a competir. No me recuerdo yo de la infancia no teniendo una pistola o no estar jugando con una pistola. El tiempo pasa, después un amigo de la familia nos invita a ir a visitar un nuevo deporte que se está haciendo en Guatemala, que se llama el IPCC. Nos invitan, llegamos e inmediatamente me quedé colgado del deporte. Obviamente en ese tiempo tenía 12, 13, 14 años. Estábamos en el colegio, no lo podía practicar muy seguido, pero sí tenía claro que mi papá siempre me dijo desde que si queríamos competir en ese deporte teníamos que hacer el fuego seco. Y me recuerdo hacerlo, aún sin competir, hacer fuego seco tres veces a la semana. Y pasa el tiempo, ya a la edad de los 18 años ya empecé a involucrarme más en el deporte y poco a poco entramos en este mundo apasionante. Has nombrado varias cosas, que ahora entraremos quizá más en detalle. Has nombrado entreno en seco. Pero antes de nada, realmente, ¿cómo te vuelves profesional en este deporte? Pues mira, Marc, la verdad que todo comenzó como un hobby, como la mayoría de las personas iniciamos. Iniciamos siempre pensando y viendo hacia adelante poder volverse uno un poco profesional y llegar a poder desarrollar y tener el apoyo de los patrocinadores para desarrollarse de la mejor manera. Y pues eso, una cosa llevó la otra. Empecé a competir, a competir, a competir. Mucho esfuerzo. Y poco a poco los patrocinadores se fueron fijando y abriendo la puerta. Después de eso, pues ya estuve con unos contratos con unos patrocinadores. Eso me llevó a dar cursos, clínicas de tiro. Y poco a poco, sin darme cuenta, llegué a convertirme en tirador profesional. Porque, Juan Pablo, tu trayectoria la inicias en Guatemala, ¿entiendes? Sí, sí, Marc. Ahí iniciaste y luego... ¿Cuánto hace que estás aquí ahora? Yo ahora tengo un año de estar aquí en Cataluña. Sí, pues la verdad que muy contento. Nos han abierto la puerta, muy agradecidos con todas las personas. La gente que he logrado conocer aquí es... Pues nos han abierto los brazos y estamos muy, muy contentos de estar aquí. ¿Tú resides aquí en Cataluña, como he dicho en la presentación? Así es. Qué bien. Así es. Entrando quizá en el entreno, ¿no? Para entrar en materia, como decía antes. ¿Le dedicas muchas horas a este disciplino, a este deporte, al entrenamiento? Sí, como te repetía, desde pequeño que mi padre me dijo que si quería hacer el deporte tenía que hacer una parte fundamental, es el entreno en secos. Entonces, se me ha quedado grabado eso. Ya después de pasar de jovia profesional, pues ya hay una motivación más grande. Y sí, le dedico el fuego seco todos los días, por lo menos 20, 25 minutos. Y cuando se acerca una competición importante, sí ya nos pasamos a hacer un fuego seco de 45 minutos. Esos son todos los días y trato de ir al polígono por lo menos unas tres veces a la semana. Muy interesante. Fíjate que han pasado muchos tiradores por aquí, por el programa. Y al final acababais todos mencionando lo mismo, ¿no? Alto élite o profesional, es muy importante estas horas que decís vosotros de entreno en seco, ¿no? Que también dice mucho de este deporte, porque no solo es ir a la galería y tirar en fuego, ¿no? Es cierto todo esto. Es así. Es así. Una parte fundamental y la estructura del entreno tiene que ser fuego seco. Básicamente, hay gente que habla de unas reglas que por cada tiro disparado en la galería son 10 en seco, es una buena forma de medir el entreno en seco, pero sí, lo podemos hacer cualquier día, en cualquier momento, en casa, no hay un gasto requerido, ¿sí? Y es el tema de levantarse y hacer las cosas para crear esa memoria muscular, ese detallito que nos hace falta, esa cosa que nos permita seguir adelante y seguir avanzando y aprender y conocer más el tema del tiro para después poderlo desarrollar en el entreno en vivo y, pues, obviamente, que la meta es llegar a hacerlo a la perfección, si existe, en una competición. Y a nivel de estructura, ¿te programas esos entrenos, los estructuras, dejésemos encima de la mesa? Sí, básicamente, trato de estructurar el año completo desde enero. Más o menos entiendo qué competiciones son las que hay con los calendarios que tenemos por el año siguiente y sobre ese calendario, pues, voy estructurando mis entrenos para admeir los tiempos de cómo tengo que estar para cada competición. Sí, la estructura, esa es la estructura de tiempo, la estructura de entreno, de la habilidad o del fundamento es todos los días, ¿sí? Y voy midiendo mis progresos o lo que tengo que mejorar. Mejorar, después de cada entreno, trato de apuntarlo, ¿sí? Si es posible en el mismo momento y, si no, lo apunto al llegar a casa para saber qué es lo que hice bien, lo que hice mal y, para la siguiente sesión de entreno, saber qué es lo que tengo que hacer y ir midiendo mis tiempos. Es decir, que en esta programación que planteabas ahora, bueno, te programas como unas, bueno, como si fueran unas tablas y ahí vas midiendo un poquito y es una manera también de que tú puedas ver en cada momento en qué fase estás, si necesitas quizá un pelín más de tiempo, de explosión, ¿no? ¿Sería un poquito esto? Así es, totalmente. Por lo menos para llevar un récord de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que me ha funcionado a la hora de entrenar, cómo lo he mejorado o qué es lo que no me ha funcionado, entonces regreso a ver que cuando tengo algún problema de cualquier cosa, regreso y digo, bueno, esto lo solucioné en su momento de esta manera, lo vuelvo a aplicar y eso me permite a mí tener una base sólida para ir creciendo cada día, que eso es lo que se necesita. Es el objetivo, ¿no? Hablas también del crecimiento y entiendo que esto también, han pasado también, como te decía, muchos tiradores profesionales aquí también como tú, internacionales también y todos también iban a una misma, a un hilo del conductor o una misma línea de conocimiento, que es que una cosa es el entreno y es tu preparación, pero hay una parte muy importante que es esta parte psicológica de que uno realmente esté preparado para esta presión en la competición, ¿no? Cuéntanos y desarrollanos aquí abiertamente qué opinas de todo esto y qué tips nos puedes dar sobre... Claro, es totalmente cierto. Realmente no hay una varita mágica que alguien venga y diga, esto es lo que se tiene que hacer para llegar a estos niveles. Es un tema de constancia, esfuerzo y estar todos los días, pues básicamente pensando en cómo mejorar y qué es lo que viene, ¿sí? Eso se desarrolla en el día a día, como ya lo platicamos en el entreno en seco, el entreno en el polígono y la parte más mental, emocional, creo que es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, toda esa parte se va nutriendo desde el momento que estás entrenando. Ese mismo entreno te da la seguridad para estar más tranquilo mentalmente y de ahí, pues obviamente conocerse a uno mismo para las competiciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo dominar el entorno, porque de todas maneras vas a estar nervioso. El nervio va a existir, el nervio no lo puedes quitar, ¿sí? Mi forma de ver es que hay que aceptar el nervio y saber que eso es parte de la competencia. Y eso para mí es lo que hace bonito el deporte, aceptarlo y entender que de ahí tienes que salir para poder ser tu mejor versión en cada stage. Has nombrado varios temas importantes, uno de ellos es conocerse a uno mismo, pero antes de nada, si me lo permites, dejamos unos minutos en los espacios publicitarios, enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, seguimos con Juan Pablo Abascal y estamos hablando de conocerse. Antes de los espacios publicitarios hablabas de cómo te preparabas para las competiciones y a mí me gustaría ahondar o profundizar en lo que tú decías, en conocerse uno mismo. ¿Realmente uno se conoce cuando tiene esos procesos de estrés o de tensión o de nervios a la hora de una competición? Yo creo que es un proceso. El proceso de conocerse, hablamos de conocerse, es por decir cómo manejar el estrés en cierto momento. Eso creo que eventualmente lo vamos conociendo uno más con la experiencia y todo lo que nos hace falta todavía por mejorar y conocernos. Pero sí hay que estar, creo que hay que estar pendiente de qué es lo que pasa por nosotros en esos momentos, que al final es lo que nos hacen crecer en el deporte y ser una, por lo menos hacerlo la mejor versión de lo que uno quiere. Siempre tratar de hacerlo lo mejor que uno pueda y va muy enfocado en esa parte de conocerse y tener esa tranquilidad de saber qué es lo que está pasando alrededor cuando tenemos esos nervios, que todos los tiradores que competimos es una parte muy importante y es lo que nos hace todos los días estar al pie del cañón esperando a que venga otra competición. Otra competición, ¿no? Si tuvieras que definir en un tanto por ciento, tú como tirador profesional internacional, ¿qué factor le darías de tanto por ciento de importancia a la hora de una competición? ¿Y quizás esta parte física-deportiva o para ti le darías esta relevancia también muy importante? Creo que como este deporte clasifica a cada uno en la categoría que dispara, ¿sí? Normalmente en la categoría todos, en la categoría que estemos cualquiera, tenemos los fundamentos o los básicos más o menos pulidos de la misma manera. En el tema de la competición ya pesa mucho más la parte, pues la parte de concentración, la parte de la tranquilidad, que eso lo que hace que posiblemente sea uno el ganador y después el otro, porque en la realidad cada categoría son muy parejos, ¿sí? El mismo sistema hace que eso cada quien compita en el mismo nivel. Entonces la parte de fundamentos, pues están muy niveladas. Viene la otra parte que a la hora de competir es quién está mejor ese día o quién en esos momentos pudo hacer o estar más tranquilo para ejecutar el plan a la mejor forma. Hablabas de fundamento, entiendo también que, como ya decías, iniciando esta entrevista, que es tan importante el entreno, el entreno en seco, el entreno del día a día, y hablábamos también de esta parte más psicológica o de estar preparado como deportista profesional. ¿Entre los tiradores? Esa es una pregunta a nivel quizá más personal. ¿Entre los tiradores hay mucha rivalidad de decir, oye, pues este me está persiguiendo, esto me genera un estrés extra, hay este tipo de rencillas, estas cosas se producen? Claro, tiene que haber, es una competición y eso es lo bueno y lo bonito del deporte, ¿sí? Básicamente, que hay que hacerlo notar que es un gremio de deportistas muy unidos, ¿sí? Que todos se ayudan en cualquier momento, pero a la hora de competir todos quieren ganar, todos queremos ganar y eso es lo que hace importante el día a día, el querer alcanzar a alguien, el querer lograr la meta, el que no te alcancen y todo eso hace que el deporte sea un deporte competitivo, pero a la misma vez es un deporte muy noble, los competidores son muy nobles y sí existe la competencia que es buena, a mi forma de ver es buena y es lo que hace tener ese nervio de la competición. Claro, le das este plus y sobre todo lo que has nombrado que aparte de ser bueno, pues bueno, no deja de ser también un intrínseco dentro del deporte y en esta especialidad, ¿no? Claro. Muy bien, a nivel, bueno, hablábamos también de entreno, cuéntanos un poco también la parte esta de entreno, han pasado varios tiradores y hablábamos de diferentes disciplinas, ¿no? ¿Disciplina es la de estándar? Sí, así es, yo he disparado básicamente toda la vida producción, ahora con el patrocinio voy a disparar estándar y bueno, preparándome para estar a la altura de esa categoría, es una categoría muy importante, es una categoría que nace básicamente con el IPSC, después empiezan a venir muchas categorías, que eso es lo bueno, que ya se diversifica más y pues sí, estoy muy, muy, muy contento y tengo muchas ganas de disparar estándar. Es una pistola de simple acción, ¿sí? Que empiezas con el seguro, con el seguro arriba y es una pistola de alta capacidad. Normalmente se tira en mayor, ¿sí? Y se le pueden hacer ciertas modificaciones, eso también ya hace que sea una pistola ya más de competencia y bueno, como te digo, esperando a que ya podamos empezar a competir otra vez de nuevo. Perdona, disculpa, hablabas de patrocinadores, pues decirlo abiertamente, ¿estás con un patrocinador con tu pistola? Sí, mi patrocinador es Rock Island, la parte de pistolas, la parte de la munición es Amscore. Tengo un patrocinador en Guatemala, se llama Aire Libre, es una armería Aire Libre y también la parte de mi equipo de cinchos, de anteojos, gorra y todo eso es doble alfa. Importante, lo hemos comentado varias veces también la importancia en esta disciplina del IPSC, sobre todo de esta ayuda, ¿no? De este empuje de los patrocinadores, de los sponsors. ¿Crees que aún estamos en una fase de poco conocimiento de este deporte y que necesitaríamos quizá un empuje más para... Cuéntanos qué quieres sobre esto. Totalmente. Creo que las empresas sí se están empezando a enfocar más y se están empezando a abrir más al tema de patrocinios para promocionar su marca. Creo que es de vital importancia para el tirador tener esa ayuda, ese músculo, que lo haga a uno desarrollar su potencial al máximo. Aquí en España he visto gente en la cantera. Genial, genial, genial. Aparte, como personas son extremadamente buenos y creo que esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad que está esperando el deporte para crecer todavía más. Sí, deporte familiar. Un deporte que necesita tener esa difusión como la está haciendo este canal. Hablabas de metas y me gustaría entrar quizá en la parte esta de metas, de logros, ¿no? Ya no tan solo a corto plazo, medio, sino largo. ¿Qué objetivos tienes planteado para, ya no este año, sino para los próximos? Bueno, primero que nada quisiera disparar el latinoamericano en Estados Unidos. Hay una competencia importante también en Rusia, en Polonia, y el campeonato español también es una meta importante. Y obviamente el otro año tenemos el mundial, que es el, bueno, ahí es donde se cierra el broche de oro para ver en qué papel puede desarrollar uno representando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerden siempre, una buena protección visual y una buena protección auditiva. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!